Y ahora yo me pregunto, ¿por qué en Playa Sosúa no podemos tener algo así? Saludos amigos, nos encontramos en la playa de Cabarete, son las 8 y 30 de la noche de un domingo. Y aquí ustedes pueden observar cuánta cantidad de personas se encuentran en esta playa, en este momento. Algo así es lo que quisiera mover en un momento en Playa Sosúa. Así es Playa Cabarete, una noche cualquiera usted se puede mover hacia Playa Cabarete y va a encontrar una cantidad de personas disfrutando de los restaurantes, distritos restaurantes que hay aquí, en este distrito municipal, cenando a la orilla del mar. Ahí detrás de esas sillas podemos ver claramente las olas del mar y la gente en familia disfrutando lo que es el cabarete y cada uno de sus restaurantes. Miren como traen un servicio de comida directamente, hasta alguien que la espera aquí en la playa. Perfectamente aquí la comida, vamos a ver, hay una mesa que está esperando. La mayoría son turistas extranjeros que están aquí disfrutando de playas o de Playa Cabarete. Todo esto, miren los niños con qué libertad se puede mover aquí en esta playa y la gente tomando sus bebidas lo más tranquilo. Todo este área, aproximadamente un kilómetro de distancia, de largo, a través de toda la costa de Cabarete. Y ahora yo me pregunto, ¿por qué en Playa Sosúa no podemos tener algo así? Tantos turistas, tanta gente al mismo tiempo disfrutando de su playa, de la arena, del mar, del aire que hay aquí en un ambiente como este. Queridos amigos, seguimos aquí en Cabarete. Realmente queremos felicitar de aquí, de este canal, desde este canal Félix Corona presenta. Queremos felicitar a las autoridades de Cabarete, al director de la Junta Distrital de Cabarete, al Ministerio de Turismo y a todo lo que tiene que ver con la limpieza y la belleza de esta playa, de esta ciudad. Todo lo que tiene que ver con el turismo. Aquí se puede disfrutar perfectamente de día o de noche, de un ambiente buenísimo, buena comida, los mejores restaurantes, música en vivo y todo aquí parece que funciona a la perfección. ¡Gracias! 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 Una de las mejores cosas de Cabarete también es las facilidades de parqueo que hay en esta zona. Hay varios parqueos grandes que por un poco de dinero, 100 pesos, te dejan varias horas. Y puedes andar toda la playa completa sin problema. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.